Lucía Pariente Las aguas siguen revueltas y este feo del programa hacia la participante lo deja claro. Las redes han percatado de esto y han estallado a favor de Lucía Pariente, una concursante que siempre da mucho juego. Dime en comentarios que piensas de que Carlos no dijera nada de Lucía y que apenas apareciese en ningún vídeo durante todo el debate. Suscríbete si no lo estás, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!